¿Qué pasa, chavalada? Vídeo rápido, espero. El otro día lo conseguí y hoy me lo he puesto de propósito. Ya habéis visto el título. No intentéis ser los mejores. Diréis, pero Diego, ¿dónde vas? Pero ¿y ese título? ¿A dónde qué? Tiene su explicación. Y es pizarrica. Hoy aviso que vengo metafísico, o filosófico, o psicológico, o analógico... Como queráis, si os dé la gana. Ese ruidito son correos que le llegan a la pobre Judith, que tiene el ordenador encendido, aunque no está ahí. Soy Diego Rodríguez y esto es Praetatrial en Cabecera. Y empezamos. A ver, título. No intentéis ser los mejores. Vale, pero sí intentad ser los mejores. Voy a intentar utilizar todo el rato el imperativo y no cagarle y utilizar el infinitivo. A ver, tengo aquí ser mejor versus ser el mejor. Parecen similares, la misma palabra o el mismo significado, pero no lo tienen en absoluto. Está claro que todos, en todos los niveles de nuestra vida, bueno, me imagino que a todos los niveles, puede que me equivoque, pero sería la premisa de partida, intentamos ser mejores. Todos queremos mejorar. Centrémonos en el triatlón, en el running, la natación, el ciclismo, el deporte que practiquéis. Todos queremos mejorar. Desde que empiezas como un hobby hasta que te lo vas tomando mucho más en serio, le dedicas muchas horas y está claro que cuando llevas 10 años practicando triatlón, quieres tener tiempos mejores que cuando empezaste o al menos tener la sensación de ser mejor. Para ello, invertimos esfuerzo, invertimos tiempo e invertimos dinero. Esfuerzo, porque probablemente los entrenamientos que hagas, imaginaos un runner, simplemente un runner. Empieza a correr y su objetivo es, no, yo que hoy empezaba a correr porque quiero bajar peso media hora. Y he corrido media hora, ¡ay, qué feliz estoy! 10 años después, cuando correr media hora, ¿le suena chistes? No, no, mi objetivo es bajar de 1.35 en media maratón y para eso estoy metiendo entrenamientos de series tres días a la semana, otras dos tiradas que hago el martes y el sábado. Aparte, estoy cuidando la nutrición y por eso estoy yendo al nutricionista una vez al mes y me he cogido un entrenador. Nos vamos gastando más en material, compramos mejores zapatillas, nos compramos camisetas térmicas, nos compramos un pulsómetro, lo que sea. Invertimos también, lo que decía, en un entrenador, en un nutricionista, nos leemos libros, lo que sea. Y el esfuerzo, lo que os digo, de las series. Y el tiempo, pues obviamente, cuando sales a correr media hora, tres días a la semana, no tiene nada que ver con preparar una media maratón en la que te tiras siete, ocho, diez horas entrenando a la semana. Vale. Esto, querer mejorar, es completamente lícito, que es lo que os explico aquí, ser mejor. El problema, cuando nos fijamos, intentar ser el mejor. Y obviamente me diréis, Diego, el mejor es Javi Gómez Noya, el mejor es Jan Frodeno, el mejor es Pablo Da Pena. Sí, vale. Pero me sirve con un... En la próxima carrera le quiero ganar a... quien sea. Y quiero hacer puesto cinco. Y quiero clasificarme para Kona. Y me sirve para cualquier ejemplo que compare. Bueno, no lo pongo. Lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero que seáis los mejores? ¿Por qué quiero que seáis mejores? Porque a nivel emocional, esto es mucho mejor que esto. Explícate, Diego. Bueno, si intentas ser mejor, lo que intentamos es demostrar que somos capaces. Os voy a poner un ejemplo. Media maratón. Hice el 24 de septiembre la media maratón de Ibiza. Sabéis que después de lo mal que lo hice en el 146 in por todo lo que yo he acumulado, vale. Tengo... Me rompo las costillas, empiezo a entrenar en julio, cosas así y tal. Venga. Y me pongo preparar de manera específica porque me hace ilusión volver a correr una media maratón disfrutándola. Me voy a Ibiza y me lo paso como un enano. Y hago una hora 52 que es un tiempo mal. Para mí, mal. Mal. Pero me lo paso como un enano. Tenéis el vídeo por ahí. Disfruté como un cochino y una charca. Un mes después, después de entrenar, de tomármelo en serio, de saltarme muy poquitos entrenamientos, me voy a Valencia que también tenéis el vídeo por ahí y en la media maratón hago una hora 45. Mejoro 7 minutos. Joder, me he demostrado a mí mismo que puedo intentar volver a correr rápido y ya estoy con la cabeza de, joder, si he hecho una hora 45 en la media maratón el mes que viene en el maratón de Valencia, joder, si te lo tomas en poco serio tal y sigues entrenando y haces las tiradas largas, joder, ¿por qué no puedes hacer tres horas 45 o incluso dejar de tres horas 45? Mi mejor tiempo en maratón es de 3.30. Pelau, 3.30.09. Joder, pues intento demostrarme que puedo volver a correr medianamente rápido y por el camino tengo que hacer muchas cosas. Tengo que cumplir mis entrenamientos, tengo que mejorar la alimentación, tengo que descansar, tienes que, joder, invita a que digas voy a intentar hacerlo mejor. En cambio, si yo dije, sí, no, no, es que, no, no, Diego, estás haciéndolo fatal porque una hora 45 en Valencia, joder, pero si terminaste el 3.000 de 11.000, no, es que hay todavía 2.999, tíos, no, tienes que intentar como mínimo hacer 1 hora 20, 1 hora 20 es un tiempo razonable y quiero ganar a Ekaeth y quiero ganar a Raúl y quiero ganar a Juan. Esto lleva a la frustración. ¿Por qué? Porque estamos constantemente comparándonos con otros y otros tendrán otras capacidades genéticas, entrenarán mejor, no tendrán los problemas de trabajo que puede que tengáis vosotros. Hay otra casuística completamente distinta que hace que otro haga 1 hora 20 fácil y tú 1 hora 45 echando los higuadillos. ¿Eh? Y si te estás comparando con ellos vas a estar frustrado, vas a tener una ansiedad constante y no vas a disfrutar del camino. Bueno, del camino. Que ya sabéis que en deporte es lo importante disfrutar de todo lo que es la preparación. Pero aparte, tenemos la ventaja de que intentando ser mejores o un poco mejores estamos comparándonos constantemente con nosotros mismos. No vamos a depender de terceros y no va a haber esa frustración y no va a haber esa ansiedad. Va a ser del oye, 1,45 en Valencia versus 1,52 en Ibiza estoy mejorando. Estoy encantado de la vida. Quiero más. Quiero más. Invita a hacer más. Aparte, tienes satisfacciones parciales en todo momento. Tú vas un día y haces un entrenamiento, un entrenamiento un miércoles a las 9 de la noche de series en el que lo bordas y te vas a casa más feliz que una perdiz porque solo te estás comparando contigo mismo y es tu sensación. No es hostia, si me ha salido muy bien el entrenamiento he hecho cuatro series de mil a por debajo de 4,10 pero es que claro es que el bueno de Juan Fonseca las hace a 3,50. Es que me quedan todavía 20 segundos por mejorar. No tío, estás a tu rollo, estás a tu jodido rollo. Aparte, por último, de que intentar ser mejores nos da permiso para equivocarnos porque es una evolución. Esto, tenemos un dibujito que saldrá dentro de unos pocos días. El entrenamiento son pequeños peldaños cada día que te llevan a una gran satisfacción, gran satisfacción. y son pequeños éxitos pero luego esto termina siendo así. Subes, bajas, subes, bajas, hay un entrenamiento bueno, un entrenamiento malo y llegas aquí a este punto. Nos da permiso para equivocarnos. En cambio, intentando ser el mejor no hay capacidad para que te equivoques. No chato, es que tienes que terminar el primero. No, es que tienes que terminar entre los 10 mejores. Es que tienes que clasificarte para Kona. La satisfacción aparte solo la tienes en competición. ¿Por qué? Porque es cuando te puedes comparar. Si yo voy a una competición y hago tercero, cuando mi objetivo es hacer top 5 es de, vale, lo he hecho. Han quedado 17.000 por debajo mío. Me he clasificado para Kona, he conseguido clasificarme por delante de los que no han clasificado. O he conseguido ganar, soy el mejor. Solo lo consigues en competición, no lo consigues entrenando porque entrenando, bueno sí, a no ser que te lo miren en Strava, él va a entrar por una oreja y otra que sale. Así que yo creo que está claro. Esto, desterrado. Joder, Diego. A ver, con otro molde vamos a probar. Esto, así. Intentar ser el mejor no sirve de absolutamente nada. Solo para frustrarse. En cambio, intentar ser mejor es maravilloso. Y aquí lo dejo, que no me alargo más. Preguntas, todas las que queréis, abajo en los comentarios u opiniones qué os parece a vosotros. Botoncito de me gusta si os ha sido útil el vídeo. Si no conocíais Planeta Trialo, pues suscribíos. Botoncito por aquí de suscribirse, campanita de marras para que os lleguen las notificaciones, compartid el vídeo con quien queráis si os dé la gana. Yo voy a coger aire que me estoy quedando ahogado y ya está. Sed buenos, entrenad y no intentéis ser los mejores. Intentad ser mejores que con eso, suficiente. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!